El coste es el mismo, que estamos en el ámbito de un contrato que tiene vigencia desde 2012 a 2015, termina este año, tiene posibilidad de prórroga y los datos más significativos es que este coste es de aproximadamente 219.000 euros, el que se refiere a la festividad al alumbrado extraordinario de Navidad, que hay 1.033.000 lámparas y que casi todas ellas son LED y las que no son LED son de bajo consumo. Gracias por ver el video.